Resolveremos, empezamos con los paréntesis, como hay corchetes empezamos con los que estén más adentro digamos, acá hay corchete entonces con los que están dentro, así que vamos copiando lo que está afuera, ahora dentro acá 15 menos 6 lo restas y queda 9, ya no pones paréntesis porque es un solo número, solamente bajas el que estaba afuera que es el entre 3, más, ahora acá 18 menos 3 es 15 y ahora baja el entre 5, esto y cierras, ahora dentro de los corchetes falta desarrollar, dentro, acá división, división verdad, primero se divide luego sumas o restas, 9 entre 3 es 3, baja más y 15 entre 5, 3 también, adentro 3 más 3 verdad, cuánto sale, 3 más 3 es 6, y ya no pones corchete porque es un solo número ya, 300 entre 6 sale 50 y esta sería la respuesta final, te lo que pasa con los paréntesis, tal vez más,